Vamos a responder una nueva pregunta que he recibido acerca de los emprendimientos. Aquí me han escrito así, Hola Rabino, toda la bendición para usted. Mi pregunta es por los juegos de azar. Necesito comprar una vivienda, a la luz de sus conocimientos. ¿Es una buena decisión o una mala? Gracias, un saludo. Así me han escrito, si los juegos de azar son una solución para comprar una vivienda. La respuesta no es afirmativa, porque los juegos de azar, en la mayoría de los casos, llevan solamente a perder todo el dinero y a endeudarse. Eso es lo que indican las estadísticas. Por eso, no es una buena idea. ¿Qué sí es una buena idea? Debería jugar un solo número a la lotería, por ejemplo. Un solo número. Así está escrito en el libro que hizo el hijo del Rabino Badia Yosef. Un solo número. Porque eso es confiar en Dios. Y si me tiene que llegar, me va a llegar con un solo número. No comprar más. Un solo número de la lotería. Eso es lo que es correcto. Más no. O sea, juegos de azar, en absoluto. No, porque uno, lo único que va a conseguir, en la mayoría de los casos, es perder todo el dinero e incluso endeudarse. ¿Y qué hay que hacer? Emprender con fe. Así recomendaron los sabios. Emprender con fe. En el tratado talmudico de Ora y Ot. En el folio 10 está escrito acerca de dos rabinos que fueron a visitar a un rabino importante. Y ese rabino les preguntó, ¿y cómo va el estudio? ¿Sabéis este tratado y este otro tratado? Sí, sabemos. Y vio que eran eruditos ya esos hombres. ¿Y cómo está vuestro sustento? ¿También estáis bien en eso? Porque era una parte fundamental que estén también resueltos en lo que respecta a su sustento. Y le dijeron, sí, tenemos cada uno una parcela de tierra y con eso ganamos nuestro sustento en forma digna. O sea que estamos también bien en eso. Ah, perfecto, está todo bien. Tratado de Ora y Ot, en el folio 10, lo podéis ver a esto en forma clara y directa. O sea que los emprendimientos son el camino para triunfar y conseguir una vivienda y todo lo que uno necesita. ¿Y cómo emprender? En la actualidad hay muchas formas de emprender en forma gratuita. No hace falta tener capital para emprender. Hay empresas que aceptan afiliados. Uno se puede afiliar a esas empresas y promover los artículos de esas empresas que son muchísimos los artículos, los productos que tienen. Y uno puede armarse una tienda virtual y vender eso, no hacer ningún gasto y ganar muchísimo dinero. He hecho vídeos explicativos de cómo hacer eso. Lo podéis encontrar en el índice de vídeos y hacerlo, ponerlo en práctica. Y también podéis hacer algo físico, ¿por qué no? Si tenéis salud y fortaleza física, podéis hacer algo físico, que son emprendimientos que pueden dar resultados, como da resultados también lo virtual, que haciéndolo bien seguramente da sus resultados. Hay personas que están ganando muchísimo dinero. ¿Por qué? Porque lo hicieron bien, paso por paso. Hay cursos para aprender a emprender digitalmente en forma virtual, que podéis hacer esos cursos. Hay muchos cursos gratuitos y hay otros cursos de pago. De acuerdo a las posibilidades, recomiendo también, si es posible hacer cursos de pago, ¿por qué no? Si la inversión es poca, es algo que va a ser importante, porque enseñan cómo emprender. Los medios están, solamente hay que tener iniciativa y la bendición del eterno. Y con eso suficiente para poder tener la libertad económica. Si no tiene la bendición del eterno y trabaja para eso, bueno, la libertad económica no es difícil conseguirla para tener lo mínimo indispensable para vivir dignamente. Si uno quiere más, bueno, tiene que trabajar más y también hacer la voluntad del eterno para que la bendición llegue. Hasta aquí este video, deseo un muy buen día y espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.